Sexo con sentido Sexo con sentido Algo divino Como hacemos habitualmente, unos minutos después de las 8 de la noche nos estamos encontrando en realpolitik.fm para una nueva emisión de Sexo con sentido ya el programa número 2 de este 2019 en este día jueves 10 de enero de 2019 justamente aquí estamos con todo el equipo completo en este verano nos está acompañando en la técnica Juan León Part Marcelo Janik, nuestro productor el doctor Hugo Moviglia con nosotros ¿Cómo le va doctor? Muy bien, ¿cómo estás Clarita? ¿Cómo andan esos primeros días del mes de enero? Muy bien, muy bien con muchos proyectos, con mucha expectativa como todo inicio del año y había recordado vos que la semana pasada que era el cumpleaños, ¿no? fue el cumpleaños de esta... fue el cumpleaños, claro, justo el jueves el jueves pasado, el 3 de enero fue el cumpleaños de Paula la cantante una canción hermosa y el tema también es bueno vos sabés que no soy muy seguidor de Rafael pero el tema original de Rafael que se llama Sexo con sentido Sexo sentido te invito también que lo veas es una canción muy buena pero esta adaptación esta realización la verdad que es espectacular espectacular la hicieron por supuesto con la producción musical de nuestro productor Marcelo Janik ahí está el toque fue Guillermo Manso Roldán acompañando a Paula Mena en voz Guillermo Manso Roldán en guitarra esta versión de este Sexo sentido muy lindo que nos acompaña cada jueves en nuestro programa bueno, la semana pasada arrancamos el año hablando... con temas fuertes con temas fuertes sí hablando de prácticas sexuales por supuesto que no dejamos de mencionar la época del año en la que nos encontramos había, no sé si seguís jugaste un poco al tejo estos días, ¿no? ah, quedó, sí sí, quedó el tema del tejo no sé por qué la gente pisa no me gusta el tejo el jueves pasado estaba un poquitito obse el doctor con el tema de no jugar tanto al tejo bueno, de hecho hacia el final del programa fue la recomendación largar un poco el tejo y agarrar más a la pareja que el contacto piel a piel es lo que... en vez del B-S-D-M N-T no tejo N-T no tejo la práctica recomendable pero bueno ay, Dios mío no, sí la recordamos sobre todo porque la gente se renueva la semana pasada hablamos sobre todo vinculado a esa película tan famosa que no sé en qué año fue el 2017 fue el 2016 el 2017 y me parece no me acuerdo que era las 50 sombras de Grey que hacía este tipo de prácticas que no son habituales pero que sí sirven para en algunas parejas cuando lo practican no, mucho antes mucho antes la primera fue el 2014 pero mira cómo ha pasado el tiempo sí, sí, sí vamos a tener que hacer alguna nueva película porque... y salió ya van tres la del 2017 la más nueva es 50 sombras liberadas liberadas bueno, todo este tipo de prácticas que nombramos que era el bondad la sumisión la dominación el masoquismo y el sadismo así es entonces y que no es de ahora hablamos de épocas del Kamasutra 300 años antes de Cristo el Marqués de Jade había un escritor que escribió el Marqués de Jade que escribió justamente también hubo películas sobre el Marqués de Jade escribió una Justine que era una novela y bueno de partir de ahí el Marqués de Jade salió justamente todo esto del sadomasoquismo masoquismo bueno tema aparte ya la gente supo lo que era esas siglas y hoy vamos a transitar un tema que trajo muchas ripideces cuando lo dijimos pero la gente se quedó con la pica que viene con ripideces claro es el hecho de que vos sabés que con todos estos movimientos feministas se tienden a buscar la igualdad entre hombres y mujeres así es y yo lo que busco permanentemente en el consultorio es la diferencia es todo lo contrario yo digo escúcheme cuando están las parejas yo los miro los dos no les digo escúcheme usted no puede de ninguna manera tratar de entender que la persona que está al lado suyo piense igual que usted sienta igual que usted desea igual que usted entonces y menos siendo el sexo opuesto entonces tanto hombres como mujeres tenemos que hacer ese hermoso juego de ponerse en el lugar del otro aprender justamente de las diferencias y establecer nuevos vínculos porque si si yo pienso yo considero que vos pensás igual que yo cuando no coincidimos me enojo y cuando no me enojo discutimos y cuando discutimos la libido baja entonces muchos problemas sexuales pueden nacer a partir de esto de no saber que somos diametralmente opuestos y justamente las diferencias hacen al complemento si yo soy igual que vos compito entonces saber que por ejemplo y lo hemos explicado que cuando nosotros si bien es cierto la estructura genética de una mujer es x y y el hombre es no perdón x x y la mujer el hombre es x y esos son los cromosomas pero cuando estamos dentro de la panza de nuestra madre somos fetitos hasta la octava semana de vida intrauterina el cerebro tanto masculino como femenino tienen una cierta dirección hacia el lado femenino hacia la octava semana ese feto cuando empieza a diferenciarse entre hombre o mujer si va a tener ovario o testículo si es un hombre el testículo empieza a formar testosterona que es la hormona masculina y hace que ese cerebro empieza a cambiar su estructura y se haga distinto del femenino entre ellos lo que más cambia es el centro de la sexualidad nosotros tenemos un centro clarita que es el centro de la sexualidad la atracción sexual el centro sexual masculino mide en donde lo tenemos en el cerebro en el cerebro en el cerebro el otro día cuando hablamos por vía telefónica que hablamos de las emociones el centro sexual está por debajo de la corteza está hablando mucho el productor si se oye mucho la voz o son interferencias no 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 se oye mucho mucho poquito más bajo entonces por debajo de la corteza cerebral está un área nerviosa que se llama ínsula se llama ínsula porque es una isla y conecta todos los centros cerebrales y a través de o sea tiene como vuelos de cabotaje con todo el cerebro y tiene vuelos internacionales con el estómago con el corazón claro eso explica porque una emoción yo estoy con mi enamorada y me tengo mariposas en el intestino en el estómago por todas esas conexiones emotivas que se dan por los centros nerviosos ese centro cerebral tenemos un centro sexual de atracción y de vínculo sexual en el hombre por acción de la testosterona mide tres veces más que el sexo femenino esto explica por qué el hombre habitualmente es un pájaro carpintero que permanentemente está golpeando a su pareja para tener vínculos sexuales para el hombre diferencia que entiendan las mujeres el encuentro sexual es terriblemente no solo satisfactorio por cuestiones fisiológicas sino de autoestima un hombre cuando tiene un vínculo satisfactorio sexual con su pareja femenina masculina la que sea logra una liberación de sustancias que le producen un gran un gran caricia a su alma y la mujer no lo le digo la mujer también pero la gran diferencia es que el hombre lo siente más por este centro sexual más grande cualquier hombre que me está viendo que me está escuchando que tiene una linda noche sexual vas a ver que el otro día se siente mejor su rendimiento es mejor va al gimnasio con ganas entra al gimnasio y hace las rutinas que tiene que hacer mientras que si no la pasa bien o sea hasta qué punto lo sexual está condicionado su autoestima en las prácticas artísticas también tiene mucho que ver con lo que decías me acordaba de una expresión que tenía una maestra de canto muy conocida de nuestra ciudad no vamos a decir el nombre ya fallecida que ella se daba cuenta decía cuando sus alumnas sobre todo las mujeres pero en general cuando sus alumnos y alumnas tenían una una situación este satisfactoria desde lo sexual tenían orgasmos por su base para cantar aunque su diafragma estaba con mayor seguridad si el alumno había tenido recientemente un orgasmo por eso eso es otro capítulo aparte título beneficios de los orgasmos beneficios beneficios de los orgasmos en las mujeres yo las miro mucho porque una mujer tiene mejor su piel por la liberación de endorfinas sus faneras que son los cabellos brillan más no por acción de un buen shampoo sino por la acción de la liberación de estas endorfinas o sea que una mujer va a tener mejor piel mejor brillantez de su pelo va a tener mejor estado de ánimo aumenta su inmunidad aumenta los factores de defensa de la parte cardiovascular o sea tiene menos propensión a desarrollar infartos cardíacos fíjate todos los beneficios en tema de la sexualidad que estamos hablando pero quería hacer hincapié en esto que la mujer entienda que el combo porque la queja frecuente es doctor quiera cada rato y me lo señala el pobre hombre con una cara de perro degollado eso no lo termino de entender reconozco que es cierto de que las mujeres este solemos quejarnos de eso yo no pero pero si reconozco que es un tema del género pero no no termino de entender por qué y porque primero en términos de esto que estoy hablando biológico debería ser todo lo contrario biológicamente el hombre el tener un centro tiene mayor mayor sensibilidad y mayor tratar de estar con un vínculo sexual más seguido que es la parte femenina después hay otra cosa muy importante que para el hombre la diferencia que marca que la mujer o la pareja que tengo al lado es mi pareja mi pareja sexual es tener contacto sexual es tener contacto erótico si no yo como una amiga yo puedo veranear puedo ir al cine puedo compartir problemas puedo hacer un montón de cosas pero esa amiga da el paso pasa el límite cuando yo tengo encuentro sexual eso marca a mi que es mi mujer o mi pareja tener encuentro sexual otra cosa también por eso generalmente como la mujer su centro sexual que lo dijimos es más chico está pegadito a otro centro muy importante que es el centro emocional el centro emocional femenino se dice que habitualmente la mujer tiene tres centros pegaditos como si fueran las tres estrellas las tres marías las tres marías y todos tienen el mismo tamañito no tienen el tamaño de la luna que es el sexo masculino pero tienen tres estrellitas uno es el centro tres estrellitas a ver uno es el centro de la mujer tiene desarrollado más que el hombre el centro de la empatía y la vinculación con el otro es decir la posibilidad de ponerse en el lugar del otro es mucho más frecuente en las mujeres que en el hombre el centro de adaptabilidad de acercamiento de empatía que se dice habitualmente otro centro es el centro de las compras el centro de las compras a la mujer le produce mucha risa pero cuando la mujer ¿vos estás inventando un móvil? necesitas aprovechar este programa para enviar algún mensaje cuando la mujer compra libera dopamina te llegó el resumen 10 de enero te llegó el resumen de la tarjeta movida ¿qué te pasó? cuando compra libera dopamina dopamina dijimos en la semana pasada sustancia del placer a la mujer le ocasiona hermoso e inconmensurable placer comprar comprar es cierto entonces ese centro y el centro también de la de la tonalidad y la visualización de los colores la mujer es más sensible a combinar los colores a coordinar los colores esto viene por la prehistoria el hombre tiene que ser porque a ustedes en realidad ustedes no son x y son x x pero se les cayó una patita se les cayó una patita puede ser puede ser vos sabes siguiendo con este tema de las diferencias la mujer tiene más preferencia de esto que te digo yo de la empatía por eso es muy frecuente que las mujeres busquen en su pareja la mirada erótica la mirada de cortejo la mirada de empatía de ponerse ¿cómo es eso? claro la mujer busca esas típicas miradas de novelas mexicanas cuando abre la puerta se quedan mirando así queda música y pasan dos minutos se están mirando así bueno esa imagen de espejo es muy característica que la busca la mujer porque el hombre ¿qué pasa? de la prehistoria no tiene esa capacidad de buscar la mirada el hombre está adaptado a los movimientos porque tenía que ver los movimientos porque cuando pasaba el dinosaurio tenía que salir atrás a correrlo y a cazarlo para comer y si no no hubiéramos llegado a los tiempos actuales entonces lo que mira el hombre son los movimientos entonces está más adaptado a los movimientos y a la coordinación por eso ustedes sin enojar a nadie miran más lo sensitivo la coordinación de colores busca la mirada en el espejo en el otro que habitualmente no la encuentra por eso le digo a los hombres una trampita es miren profundamente a una mujer y se va a sentir desubicada porque este no es un hombre este no es una característica masculina me está mirando y me está mirando profundamente entonces esa capacidad de mirar y hacer espejo en el otro llama la atención porque la podemos adaptar son todas conductas que la podemos adaptar el hombre puede dejar de mirar esos movimientos y mirar un poco a su pareja pero esa capacidad ¿cuánto le dura? bueno ¿cuánto le dura? un poquito entonces vos fijate como vamos armando este castillo de diferencias que tenemos que saberla ¿por qué? porque la mujer se enoja no me mirás la mujer está hablando a su pareja está mirando capacidad de movimiento está mirando la televisión está mirando otra cosa fundamental que el hombre solamente podemos hacer una sola cosa a la vez porque nuestro cerebro está funcionando de esa manera que pesados que son con eso ¿no? que problema tienen yo no quiero tener un conflicto con vos pero bueno no nos peleamos en toda la temporada 2018 empezamos en 2019 podemos pelearnos ahora en la 2019 yo te aclaré que el tema de hoy programa número 2 claro pero si querida mujer si usted llega a su casa y su pareja querida mujer dice el doctor claro pareja la vieja tita merelo señora señora si usted llega a su casa y ve a su marido metido mirando el partido de tenis o de fútbol no se le ocurra o de golf a veces hasta golf por ver algo verde en la pantalla mira algo verde y ustedes se le ponen a hablar le comentan lo que hicieron durante el día el hombre no tiene la capacidad de poder mirar el golf y escucharte a vos entonces lo estás metiendo en un embrollo usted doctor Hugo Mogiglia hoy ha venido me parece que con algunas necesidades de no es cierto justificativos respecto de por un lado está como el tema de las compras lo tiene preocupado de la parte femenina pero vos fíjate que estoy y por otro lado se está justificando no se está justificando a los hombres con esto de que una sola cosa a la vez mentira cuando quieren hacen varias cosas a la vez ustedes las mujeres lo que no aguantan es que nosotras les hablemos bueno eso es otro tema usted lo dijo que causó mucha polémica en un programa recuerdo el 2018 ustedes logran tener conectados el cerebro derecho con el izquierdo que no se cuantas diferencias de palabras hay entre nosotras y ustedes ahora te lo digo entonces el derecho y el izquierdo están interconectados le da la gran virtud vamos a hablar de virtud de esa mujer como vamos a pelear de poder hacer varias cosas a la vez que mujer no está planchando mirando televisión atendiendo lo que hace el hijo hablando con el marido o sea esa capacidad y pensando en otra actividad y pensando en lo que tiene que hacer mañana claro esa capacidad tiene gran ventaja porque le permite hacer varias cosas a la vez tiene la gran desventaja que agota inclusive cuando nos dormimos exactamente el otro día después del programa que hicimos el jueves pasado el primero del año me fui un par de días una escapadita a la costa atlántica un poco eso todo eso que usted describía así con bastante nosotros no jugamos al tejo no nos quedamos todo el día no nos quedamos todo el día en la playa pero sí estábamos todos amontonados en poco espacio porque hicimos una escapadita familiar con primos primas sobrinos y demás muy lindo estuvo y mi prima me decía que yo durante la noche hablo pero no hablo hablo sino como que pareciera que dialogo y que respondo no 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 como que dialogo con alguien claro porque las mujeres seguimos no solo seguimos mira que interesante lo que está diciendo vos sino que maduran vocalmente mucho más antes que el varón las mujeres empiezan a hablar antes asocian cosas y cuando están en sociedad en reuniones sociables hablan más en la que la re claro entonces enganchan temas a que hombre no le llama la atención que me está mirando que como enganchan temas uno con el otro enganchan como si fueran los enganchaditos del DJ entonces claro enganchan temas con otro en ámbitos sociales hablan mucho más y eso le permite desarrollar no estamos hablando de mejores ni peores sino diferencias entonces yo no me puedo enojar con una mujer que habla mucho porque como dijiste vos las mujeres utilizan 30 mil palabras por día 30 mil ah ahí dijo el numerista viste que se lo acordaba asocian ideas y esto es lo importante porque nosotros hablamos 10 mil y cuando yo llego a la casa su madre somos pareja yo llego a casa y las 10 mil que hay de diferencia que hacemos claro yo llego a casa y ya mis 10 mil las gasté en el trabajo en la calle en ocupaciones diarias pero reservate mil doc no puedo pero no puedo almacenar palabras ¿dónde viste que hay un reservorio de palabras? es bueno pero después viene el reclamo ¿qué hiciste comer clarita? y vos venís no, esperá vos sabés que lo que me pasó y ahí empieza otro problema otro problema que es el problema auditivo y lo hemos explicado también la corteza auditiva masculina está capacitada son todas excusas ahora le hago una pregunta doctor para recibir información masculina que es corta y concisa no, eso es mentira pero es totalmente falso no le crean a Movilia porque es falso lo que dice es una excusa es justificativo es un mensaje para la casa no, nada que ver le hago una consulta usted está dando descriptivas de lo femenino y de lo masculino ¿no es cierto? ahora, ¿qué pasa con las personas que siendo femeninas tienen algunas de estas características que está describiendo como del varón y viceversa ¿qué pasa con ese varón que habla 30 mil palabras por día? pero por supuesto pero justamente primero hacemos el diagnóstico marcamos las diferencias yo no quiero que se peleen por estas diferencias entonces lo que yo busco es que el hombre se feminice es que lo entiendan usted busca que la casa no que se feminice y que la mujer se masculinice ah, muy bien no, que se ponga corbata me gusta eso me gustó muy bien ahí está entonces si yo sé que llego a casa y no tengo muchas palabras yo soy mujer ya sé que no tiene muchas palabras entonces tampoco lo voy a agobiar de palabras y voy a tratar de mandarle un mensaje por lo de la corteza auditiva claro un mensaje corto y más conciso y el hombre que acá le tiro el tirón de oreja a los hombres necesitan prestar o atención prestar la oreja para escuchar la mujer necesita ser escuchada entonces el hombre tiene que apagar el televisor dejar el golf y dice bueno dale contame contame que es lo que está pasando porque es verdad que miran hasta golf para ver verde pero más baile y está metido en ese mono focal ¿tienen algo con el verde? y no sé una cosa que tiene el hombre es con los autitos ¿por qué vos ves más cantidad de hombres que adoran el auto y lo lustran los domingos y si tienen una manchita y capaz que usan ropa con tierra y el auto está impecable impecable porque trasladan el juego lo trasladan como un juego en sí hacia la adultez jugamos con autitos jugamos cuando somos adolescentes y jugamos cuando somos adultos mientras que a ustedes las mujeres durante mucho tiempo le han limitado por este bendito machismo le han limitado el jugar porque a ustedes le hacían jugar las tacitas y les ponían las tacitas y tenían que estar bien ordenadas y si no estaban bien ordenadas las recaban el juego pasó a ser responsabilidad y el nene que le daban para que lo cuide le tenían que dar de comer le tenían que tapar y no caerse porque le daban responsabilidad y cuando a un juego le metemos responsabilidad deja de ser tal porque el juego tiene que ser divertirse estas son condiciones inventar también exactamente entonces tener en cuenta eso lo que hablamos por eso y hablando de temas que esto es un problema sexual el hombre como monofocal a mi me ha pasado de ir a lugares donde hay un monoambiente casas muy humildes que el hombre tiene la cama matrimonial y alrededor las camas de los chicos y el hombre quiere tener sexo igual todas las noches y la mujer me dice doctor yo no quiero tener porque me ven mis hijos me escuchan mis hijos entonces yo le presto mi cuerpo calladita para que él tenga su relación sexual pero yo no disfruto yo no la paso bien porque mis oídos están escuchando que algún nene se pueda despertar vos fíjate que monofocal que es el hombre que tiene la capacidad que es tres para la mujer por dios tiene la capacidad de abocarse al sexo sin necesidad de su ámbito que lo rodea por eso cuando hablamos hoy al principio que el hombre quiere sexo todo rato porque un hombre para tener sexo necesita un lugar una mujer para tener sexo necesita un momento mira que frase me mandé hasta ahora ah listo con esto cerramos un hombre necesita un lugar que puede ser arriba de esta mesa arriba del coinor un lugar en cambio necesita una mujer un momento necesita vivir un proceso para que se despierte su sexualidad puede estar el sexo el sexo apasionado furtivo en un rincón pero lo que necesita es justamente pasar por este proceso entonces si yo sé que yo sé que a la mujer le gusta que a mí me gusta el sexo violento en un lugar y ella no lo está sintiendo porque el centro que hablamos cerebral también el centro sexual dijimos que estaba pegado al centro emotivo de las emociones por eso una mujer que tiene un conflicto su centro de conflicto baja y baja su libido claro entonces no quieras tener sexo con una mujer que ha sufrido algún tipo de inconveniente emocional porque lo que va a querer es no querer tener sexo o si lo tiene no va a ser el más deseado entonces esos centros si yo llego a un lugar y quiero tener sexo por eso te digo feminices el hombre la entienda y lo que quiere quizás un abrazo y no el contacto sexual de penetración vamos viendo por ahí después sí por ahí después sí lo va llevando lo va remando pero claro vos partís también el hecho que lo hemos dicho en un programa de que nosotros durante el día vamos recibiendo mayor estímulo sexual habitualmente porque de eso hablamos de generalidades que ustedes las mujeres yo a las 8 de la mañana recibo un video porno de mis amigos del grupo de fútbol vos a las 8 de la mañana es difícil que recibas un video de un pene erecto puede ser o no puede ser o no no a las 10 de la mañana otro video porno vos recibís un mensaje de una amiga nos encontramos en el centro yo a las 2 de la tarde otro video porno y vos tu nena que la tenés que pasar a buscar por el colegio yo a las 5 de la tarde otra urgía entonces cuando yo llego a mi casa claro está todo ¿cómo estoy? claro ¿qué es eso? ¿qué es eso? está todo claro si el encuentro sexual fuera una escalera de 0 a 5 yo estoy en escalón 5 claro ¿y dónde está mi pareja? el 0 menos 10 claro entonces yo quiero de un plumazo llevarla del 0 al 5 no voy a poder nunca y no me tengo que enojar ¿cómo? no tiene ganas y tampoco agarrar el celular y mandarle los 10 videos por lo que reciba porque a ella aparte de eso no le va a hacer nada la sensibilidad si bien es cierto hoy las mujeres miran videos porno sí pero ¿cómo es aquello de lo del lugar y el momento? un hombre necesita un lugar la mujer necesita un momento y quizá a una mujer le resulta muy erótico las manos de un hombre la manera de hablar de un hombre el olfato lo que yo huelo de ese hombre que me puede dar aceptación o rechazo la manera de hablar la manera de comportarse la erotización del hombre recibida por la mujer es totalmente distinta a la nuestra nosotros pensamos a temperatura del cuerpo exacto pensamos que nosotros nos ponemos de nudo le mostramos el pene a una mujer y ya está y ella se desespera y se quiere colgar ese pene como si fuera Tarzán de la liana claro no pero alguno se puede no bueno es enero recién está arrancando el año sepan disculpar entre el tejo y Tarzán colgarse del pene como Tarzán de la liana estuvo un poquito fuerte no pero me quedo con la frase anterior pero voy al hecho ¿qué pasó? el 2019 ¿qué pasó? el doctor está acá el 2018 fue muy científico claro pero lo que para un hombre los videos son porque ¿qué pasa? otra diferencia mi querida Clarita nosotros los hombres somos visuales te hablé de la prehistoria ver animales tenemos que abrir los ojos abrir los ojos ajá entonces tenemos que ver la presa vemos películas porno vemos revistas la mujer desarrolla más lo sensitivo lo sensorial lo auditivo la audición en la mujer está más desarrollada que el hombre el olfato también por eso ustedes el bebé que llora la primera que la escucha es la madre y no el padre y si nosotros somos pícaros y venimos a las 5 de la mañana y colocamos la llave en la cerradura ¿quién va a escuchar? ¿quién va a escuchar? aunque nos saquemos los zapatos y pongamos despacito la llave todas esas marcan diferencias ¿cuál es la nombre del auto? diferencias entonces a ver que somos distintos y a partir de las diferencias no llegar al conflicto por eso vuelvo a la frase masculinizar a la mujer feminizar al hombre nos podemos entender puede pasar estamos hablando de generalidades puede pasar como dijiste vos hay hombres que hablan mucho yo si me escuchan hoy estoy hablando como loco 30.000 palabras estoy gastando ya ya llegué a 30.000 pero voy al hecho de que entendamos que somos distintos hablamos de la piel la mujer tiene más terminaciones nerviosas a nivel de la piel que el hombre que nos produce mayor sensación entonces ¿qué pasa? una mujer es mucho mejor mucho más agradable que la acaricien que un hombre porque tiene más desarrolladas las terminaciones nerviosas muy bien doctor bueno nos reencontramos la semana que viene bueno con todas las diferencias que pongan en práctica que nos masculinizemos nos mandan mensajes nos escriben nos buscan sexo con sentido en redes sociales nos envían comentarios y demás y por supuesto el próximo jueves junto a Hugo Movilia lo estaremos leyendo compartiendo analizando juntos muchas gracias hasta la semana que viene